La minuta de reforma laboral fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en medio de acusaciones y señalamientos además del descontento de las izquierdas. La alianza de las izquierdas con el PAN, que pretendía incluir el artículo 388b dentro del dictamen, se rompió en el Pleno de la Cámara de Diputados, el primero en atacar fue Movimiento Ciudadano. El diputado Rubén Camarillo defendió al PAN. Quiero decir que se nos someta a camisas de fuerza, nuestra postura nunca será en contra de todo y a favor de nada. Digo con claridad, los diputados panistas no seremos patiños de nadie, no aceptaremos chantajes. Pero Batres volvió a atacar. Pero independientemente de cualquier cosa, yo veo aquí la declaración que hizo el presidente del PAN, el señor Madero, el 11 de octubre, donde dice que la minuta del Senado se va a aprobar si no se cuartea el PRD. Pero resulta aquí, por lo que vemos en este dictamen, y por lo que realmente le interesa al PRI y al PAN, que son lo mismo que el que se cuarteó fue el PAN. Y que lo único que le interesa al PRI y al PAN aquí en este momento histórico, es darle una vuelta de tuerca más al proyecto neoliberal conservador, y no les interesa la democracia sindical. Muchas gracias. Los últimos ataques fueron para el PRI y para el gobierno de Calderón. Y al PRI y a todos los legisladores que están sentados, se representan a grupos sindicales que van a ir a sus asambleas. La sociedad se los va a demandar. A pesar de todo, la minuta fue aprobada, el artículo 388 bis desechado, y el dictamen ya va rumbo al Senado para que por lo menos sea publicado lo acordado por ambas cámaras. Para México Media, Enrique García.